Copacabana, como le gusta No quiero verte llorar, si no sientes nada por mi Vete, no vuelvas más, porque yo te olvidaré Basta de amores, te olvidaré Basta de amores, te olvidaré Vamos a rapear, hoy te quedas en la cama No me importa nada, nada Voy a volver mañana a la mañana Porque me copo con Copacabana Baby, me enojas, no quiero nada Baby, nada de ti Que se muevan, que se muevan Eli y Ale Sola, te has quedado, triste, me he marchado Ya fue No llores, no llores por mi No pidas que yo te perdone No llores, no llores así De tu amor yo no quiero nada Nada de ti Nada de ti No quiero 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 nada, nada de ti No quiero nada de ti No quiero nada, nada de ti Gracias por ver el video